Ingeniero Epifani Mamani, candidato a vicelectora. El plan que propongo para el vicelectorado está constituido por cuatro pilares fundamentales. Uno de los pilares es la parte académica, segundo pilar la parte de la docencia, tercer pilar la parte de investigación y el cuarto pilar la parte de estudiantil. Dentro de este plan enfocamos que la universidad en el presente tiene muchas dificultades. Queremos proyectar una universidad de alta calidad de enseñanza superior y que tenga su pertinencia para proyectar y ayudar al desarrollo local, nacional y acreditarse como una de las mejores referencias en la parte científica a nivel internacional. En el aspecto de relaciones internacionales, académico y beneficios para los docentes y estudiantes. Adelante. Y en el aspecto internacional, vamos a hacer de que se generen programas de intercambio docentes y estudiantes y a la vez también compartamos investigaciones con las universidades que tienen un adelanto científico y tecnológico y puedan contribuir al desarrollo de nuestro país.